Tu gloria es inmensurable, medida sin igual, medida única, plena, que de un alma vacía sujeta a esclavitud a rudimentos temporales, a causa de la iniquidad de las pasiones, de la codicia del alma. Y Cristo vino a morir, a crear una nueva naturaleza, no a mejorar lo viejo. Fuimos muertos en la cruz, crucificados, porque no había reparación alguna, no había mejoramiento alguno. Tú creaste una nueva naturaleza, un nuevo hombre en Cristo, el único que adoraba al Padre, el único que tenía delicia en el Padre, el único que era completo en el Padre. Y Tú viniste a liberarnos de la iniquidad de las codicias del alma. Oh Padre, y Tú estás llamando a todo aquel que quiera ser libre, todo aquel que quiera experimentar eternidad para hoy, el corazón de Cristo. Por eso que Tú eres gloria inmensurable, Tú eres delicia sin límite, bendito Dios. Y hoy te bendecimos y te adoramos, gracias por esta dicha, gracias por esta adoración, gracias por habernos anticipado, preparado, honrado, respetado. Y cada vez que adoramos, algo va haciendo en nuestra alma, se va formando, se va sanando. Y cada vez que despreciamos esta adoración, nuestra alma se va endureciendo y va cayendo más profundas tieblas. Bendecimos y glorificamos Tu nombre y decimos, amén, amén, amén. Gracias amados por adorar, por venir. Qué bueno estar juntos. Bendito sea Dios por estas preciosas familias. Amado Dios, mi hermosa hija, le bendigo el príncipe bello. Bendito sea Dios. Qué lindo verlos a todos. Feliz año nuevo de nuevo. Un año de gloria, un año de eternidad, un año de su presencia. Algunos los veían desde hace un año. Mi alma conforme eternidad. Qué maravilloso tema. Qué dicha poder adorar a Dios. Necesitamos entender el propósito eterno. El objetivo primario de Dios para su pueblo. Y es conformar al Hijo primogénito en el nuevo pueblo, la nueva creación. ¿Cuál es el propósito primario de Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué es lo que desea? ¿En qué está ocupado Dios? Su propósito eterno es formar a Cristo en su pueblo. Y es lo que necesitamos abordar nuestra alma como la estrategia más intencional, más sabia posible. ¿Cuál es la meta tuya? ¿Cuál es la propuesta tuya? ¿Cuáles son las resoluciones nuestras en este nuevo año y en nuestra vida? Si eres joven, esto sería ideal para ti. Si eres una persona que anhela victoria, necesitamos entender esto. La propuesta nuestra es abordar nuestra alma como la meta más intencional, como la meta más sabia. ¿Qué necesitamos? Vamos a reconocer que en nuestro interior hay una gran lucha. Santiago lo define de esta manera, que tenemos una lucha interior, la lucha tuya no es exterior. Hay una pasión, hay una lucha interna, que surgen guerras hasta conflictos. Dice el hermano menor de Jesucristo llamado Jacobo, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre nosotros? ¿No es de nuestras pasiones? Jacobo dice que las guerras y pleitos y conflictos internos vienen de las pasiones, que combaten en nuestros miembros. Vaya, vaya, qué manera de definirlo. Ahí me encanta esa objetividad de este hombre. Codicias y no tienes. Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. Y si lo tienes, no te satisface. Me quiero casar con ese muchacho, no te conviene, no importa. Y después que te casas, ¿para qué me casé? Y vas a tomar el, no un plato, una olla entera. Es el hermano, me voy de la casa, usted no me entiende. Y se va, ¿para quién? A una casa que la oprime. ¿Y esto es la estupidez en más? Yo diré en las luchas, los conflictos que combaten, de nuestras pasiones que arden por dentro. Y si pides, no recibes. ¿Y le pedimos a Dios y no recibimos? Qué tremendo, qué frustrante, qué desilusión. Pedirle a Dios y no recibir. ¿Por qué, dice? Porque pides mal. Para vuestros propios, dice, vuestros propios deleites. Y luego Jacobo lo pone en una manera suave, o alma adúltera. Como que eso, tremendo. Con mucho tacto lo pone él. O alma adúltera. No sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Te vuelves enemigo de Dios. Estas pasiones te hacen a ti enemigo. Dios lejano de tu vida. Cualquiera que pues que se hace amigo del mundo, se constituye a sí mismo. Ese enemigo de Dios. Y todo porque no sabemos distinguir la propuesta de Dios para nuestras almas. No entendemos. ¿Qué es eternidad para mi alma? Ese es el mensaje de hoy. ¿Cuál es la propuesta de Dios para mi alma? Yo tengo que entenderlo. Para poder sanar el alma, un pastor me dice, Pastor, quiero sanar a mi iglesia de tu alma enferma. Vaya, vaya. Yo también. De ello quiero sanar la mía. Y he comprendido que la única manera de sanar mi alma es comprender la propuesta eterna de Dios. Dios quiere formar a su Hijo en mi alma. ¿Qué maravilloso? ¿O piensas que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios anhela celosamente. Dios nos comparte ardientemente de una pasión. Dios resiste a los soberbios, pero la gracia a los humildes. Dios dice, ¿qué maravilloso es esto? Dice que de dónde suben las guerras, los conflictos, de las pasiones, las luchas que tenemos por dentro. Dentro de nosotros hay pasiones luchando ahora mismo. En este instante, toda persona aquí presente, la que me escucha, tiene pasiones internas. Luchando, que combaten. Desean algo y no lo consiguen. Tremendo. Tenemos toda una lucha con los deseos. Deseando y deseando. Hasta el punto de matar y de consumirnos, matamos a nuestra mamá. ¿Cómo? Dándole la espalda. Matamos a nuestros padres, a nuestros hermanos. Nos consumimos y no podemos obtener lo que deseamos. Y en medio de tantos deseos, cuando pedimos, no obtenemos. Porque siempre pedimos para las propias pasiones. El profeta Isaías lo pone de una manera bien suave. Aprendió de Jacobo. En Isaías 57. Es un pico, vamos allá un ratito. Vamos a aprender una palabra muy importante. Se llama la iniquidad de tu codicia. Ay, 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 qué palabra tan fuerte, ¿cierto? El profeta Isaías lo pone de esta manera. Dios llama el estado de nuestra alma, lo llama como la iniquidad de nuestra codicia. ¿Recuerda cuando Eva dice deseó, dice codició con sus ojos? Esa es la codicia. Ella deseó algo aparte de Dios. Y lo vio bueno. Escúchame, todo lo que tú estás viendo ahorita lo ves bueno. Y lo codicias y lo deseas. Y vas a luchar. Vas a luchar hasta vas a matar a tu mamá. Hasta tus propios hermanos. Hasta tu propia vida. Para obtener lo que tú deseas. ¿Cuál fue el primer pecado? Dios está haciendo la codicia del alma aparte de Dios. Y Dios, el profeta, le llama la iniquidad de tu codicia. Es algo por dentro, innato, en tu propia alma. Dios está haciendo una obra tan maravillosa que es poner eternidad en tu propia alma. Esa es la obra que Dios te quiere hacer. Aquellos que se proponen escuchar. Es tremendo. Eso es importante, hermanos míos. Dice Isa 57.14 Y dirá, allanar. Allanar. Que es decir, algo que está vacío. Barrerte el camino. Quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime. El Dios grande. El que habita la eternidad. Cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura. Yo habito la santidad. Pero, ¿a quién habita ese Dios tan grande? Dice, yo habito con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y para edificar el corazón de los quebrantados. Ahora observa lo que continúa. Dios habita con el quebrantado y el humilde. Pero dice, yo no voy a continuar. No voy a contender para siempre contigo. Porque si yo contiendo contigo, tú te mueres. Yo no contenderé contigo, ni para siempre me enojaré. Pues decaería delante de mí todo espíritu y las almas que yo he creado. Todo espíritu decaería y toda alma, decaería. Si Dios sostiene su punto, nadie se sostendría. ¿Quién sería salvo? ¿Quién? Nadie. Ahora observa, dice, verso 17, por la iniquidad de su codicia, yo me enojé, yo la herí, escondrí mi rostro, me indigné. Más él siguió rebelde por el camino de su corazón. O sea, ser obstinado en la rebeldía del corazón. Y uno no va a cambiar, al menos que Dios me sane. Dios, si Dios no te sana, tú no eres libre de tu rebeldía. Si Dios no hace una obra en tu corazón, tú jamás saldrás del estado en que tú estás. Presta atención. Presta mucha atención. Y honra la palabra. Tremendo. Repito, por la iniquidad de tu codicia, me enojé, te herí, escondí mi rostro, me indigné. Más él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos. Yo te conozco, pero dice, pero te sanaré. Me encanta esa palabra. Pero te sanaré. Y te pastorearé. Y te daré consuelo. A ti y a tus enlutados. Qué maravillosa gracia. Que Dios dice que Él me va a sanar. ¿Qué es dicha? Él dice que me va a pastorear. Él dice que me va a dar consuelo. A mí y a mis enlutados. Está hablando de la familia. Ahora me dice, produciré labios, fruto de labios. Unos labios que van a hablar, ¿qué cosa? Paz. Paz al que está lejos y al que está cercano. Dijo Jehová, yo lo sanaré. Esa es la obra de Dios que Dios está haciendo en nuestra alma. Dios está sanando. Dios está quitando la iniquidad de la codicia. No te destruiré, te sanaré. Ahora, aquí está mi corazón. Ojalá Dios encuentre una persona hoy. Uno que encuentre. Que diga, sí, yo me pongo de acuerdo contigo. Si tú no obras en mí, yo seguiré rebelde. Dios sigue escondiendo su rostro de ti. Dios está indignado de ti. Y Dios te hiere. Y si Dios no obra en ti, oye, no hay nada en la tierra que te sale. Es la obra de Dios. ¿Qué mensaje este? ¿Qué mensaje? Entendamos, en cuanto a nuestra alma, necesitamos salir de lo temporal. El profeta le llama la iniquidad de la codicia. Decíamos lo temporal. Nos afanamos por lo temporal. Nos morimos por lo temporal. Para darle la debida importancia a lo eterno. Dios está quitando la iniquidad de la codicia. Por diseño, Dios pensó algo para mi alma. Necesitamos entenderlo. Entendamos cuál es la propuesta de Dios para nuestra alma. Tú tienes que entender para qué Dios te dio una alma. ¿Cuál es la propuesta original de Dios para tu alma? Desde la eternidad, antes Adán y Eva, ¿cuál es la propuesta de Dios para mi alma? Yo necesito comprender eso. Aleluya. Entendamos, el alma es la parte operativa del propósito eterno. Ay, 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 qué respuesta. Me tomó años de entender esto. Esto significa, el alma fue diseñada para expresar el propósito eterno. ¿Para qué es tu alma? Para que tú expreses eternidad. Pero tu alma hoy día está expresando temporalidad, codicia temporal, afanes temporal, dichas temporales. Y quieres eso. Estás afanado por eso. Repito, ¿para qué es el alma? El alma es la parte operativa del propósito eterno. Es donde se expresa la eternidad. Esto es una gran clave para vivir la eternidad. Pero repito, hermanos míos, esta clave tan importante, entender que nuestra alma fue diseñada para expresar, no fue diseñada para gobernar. Tu alma hoy está gobernando y aún, si puede, gobernaría a Dios. Tu alma no fue diseñada para gobernar, tu alma fue diseñada para expresar. Aleluya. Qué maravilloso. Santiago habla que el alma tiene sus propias pasiones, queriendo implicar que Dios tiene las propias. Y son los deseos de Dios. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuál es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que trae delicia a tu corazón? Cuando el alma se humilla y se hace eternidad, entonces yo rindo mi alma. Esas alabanzas que escogí tenían ahí por... Si te la perdiste, la perdiste. Por favor, para de ser viejo y comienza a adorar a Dios. Aleluya. Deja de excusarte. Cada vez que tú adoras, estás formando tu alma en la eternidad. Prepárate con tiempo. Prepárate el viernes. Prepara tu mente. Porque así como no pierdes un vuelo del avión, no pierdes la adoración. El avión no te espera. Tú sabías que el avión no te espera. Cristianos o no cristianos. Eternos o temporales. El avión no te espera. Pero algunos perdieron el avión hoy día. Se los dejó el avión. Entiende. Para de que el alma te gobierne. Al alma le importa un comino la adoración a Dios. le estás enseñando eso a tus propios hijos y después a llorar. Eternidad es sumamente importante para tu alma para que tú la descuides. Importante. Yo prefiero llegar tarde a una oferta de trabajo que una oferta de adoración. Tremendo. Así que hay pasiones que yo no estoy dispuesto a tomar. Y le digo a mi alma no lo estoy dispuesto a tomar. Y es la pasión de Dios. Yo no estoy dispuesto a tomar. Dios tiene una propuesta para mi alma. Dios me está proponiéndote. Propongo un nuevo plan para tu alma. Para que no seas más destruido. No seas más oprimido o engañado. Dios toma mi pasión. ¿Cuál es tu pasión oh Dios? Es formar a Cristo en ti. Aleluya. Que sea su amor, que sea su voluntad, que sean sus intenciones, que sea su plan. Ahora nosotros estamos luchando con los nuestros, con las pasiones nuestras. Y nos cuesta trabajo renunciar a esos deseos propios. No los quiero soltar. Y mire que suave nos habla el apóstol. Ya se lo dije. Oh alma adultera. Entonces uno dice, bueno, esos son los jóvenes. ¿Y los viejos? Peores. Los viejos no sueltan su pasión y se mueren. Se mueren con su pasión interna. Se enferman y se llevan esa pasión amargada a la tumba. Hermanos míos. Amén. Y acá encontramos otra clave. Cuando estamos haciendo la lucha de nuestras pasiones y nuestros deseos, corremos el peligro de convertirnos enemigos de Dios. ¿Cuál es el peligro de que yo sigo obstinado? Dios se vuelve mi enemigo. No es porque Dios sea malo, porque Dios por naturaleza es amor. Y no porque Dios está condenando al mundo. El mundo ya estaba condenando. sino que yo mismo ni mi pueblo profecial me constituyo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué la madurez que nos presenta el Evangelio no la veo en mí? ¿El Evangelio me presenta una madurez? Soy heredero. Soy hijo de Dios. Tengo eternidad para hoy. ¿Por qué yo no veo esa madurez? Nos hacemos esa pregunta. Y más bien hay una qué? Una frustración, una desilusión. Dios nos llama hijos poderosos, herederos. Sin embargo, ¿dónde está? Hay algo que está mal. O Dios miente o yo miento. ¿Cuál es la realidad? Y esto es evidente. Dios nos está ofreciendo algo que no lo podemos ver evidenciado en nosotros por esas pasiones. Dios me está ofreciendo algo que es real, pero yo no lo veo evidente. ¡Qué tremendo! necesitamos reconocer que la madurez que nos plantea el Evangelio no la vemos en nosotros. Yo tengo que ser humilde y tomar el carácter suficiente. La madurez que me plantea el Evangelio yo no la veo en mí. Y si lo reconozco, entonces voy a reconocer qué es lo que Dios está buscando. ¿Qué exactamente tú estás buscando? ¿Cuál es tu propuesta del Evangelio para mi propia alma? Porque yo sí quiero tener esa vida. Tú dijiste traigo vida en abundancia y la traigo ahora. Hay pastos abundantes. ¡Paz sin límite! ¡Tremendo paz sin límite! ¿Dónde firmo? Esa es la propuesta del Evangelio de hoy en día. La propuesta del Evangelio no es solución cuando ya me muera. Aquí descansa el desgraciado. Descansa en paz. Por fin ya murió. Esa no es la propuesta del Evangelio. O la canción antigua cuando allá se pase lista. No, hombre, ¿ya para qué? Imagínate. Ahí recién a mi nombre y yo feliz responderé y ahí está el trato acá. Esa no es la propuesta del Evangelio. El Evangelio es libertad, gozo, sin límite. Ahora, yo quiero esa vida, tengo que entenderla. Ese es el tema de hoy día. Tengo que ver mi alma, la propuesta de eternidad para mi alma. Si no pudo venir el viernes que se la perdió, busqué el mensaje. Vaya, qué mensaje. Y así como definimos con precisión cuál es el propósito eterno, necesitamos definir claramente con exactitud qué es lo que Dios está buscando respecto a mi alma. Yo tengo que entender qué es mi alma, cuál es la propuesta de mi alma para yo no estar con tantos cocos raros. ¿Cómo nuestra alma puede administrar y expresar eternidad? Esa es la pregunta. ¿Cómo mi alma puede administrar y expresar eternidad? Me encanta como los jóvenes de la Escritura administraban. Me encanta como jóvenes están administrando eternidad en tantos latitudes. Somos testigos de jóvenes. Dieciocho, quince, diecisiete años niños expresando eternidad. ¿Por qué? porque han respondido correctamente a la propuesta del Evangelio. Esa es la cuestión hermanos míos. Una pista nos da el apóstol Pablo en Romanos 8, 28. Me encanta esa pasaje. Los espero por favor. El apóstol Pablo nos da una pista y están claramente para mi alma. Y sabemos que a los que aman a Dios ¿cuántas cosas? Todas las cosas le ayudan le ayudan para bien sobre todo las de pérdidas. Sobre todo las situaciones difíciles. Esto es a los que conforme a tu propósito son llamados. Entonces, los que ayudan para bien son aquellos que responden al propósito eterno. Los que entienden y si no lo entienden por favor aquí está. por lo menos si hoy vas a aprender algo ¿cuál es tu propósito eterno? O por lo menos el propósito eterno que Dios quiere para todos los que creen por fe. El propósito eterno de Dios es formar a Cristo en nosotros. Dios quiere un pueblo donde Cristo es el primogénito. Quiere formar la primogenitura de Jesús en ti. Ese es el deseo la propuesta el anhelo la pasión de Dios. El Padre ama tanto al Hijo que quiere tener muchos hijos iguales y bastante bastante. Yo cuando me casé con el jovenito yo quería muchos hijos. Honestamente tuve una pasión para tener muchos hijos mi papito hubo siete. Yo quería tener muchos hijos y oraba a Dios por muchos hijos. anhelaba por muchos hijos. Dios me ha dado muchos hijos hoy día. Tengo muchos hijos por doquier. Mucha gente por la gracia de Dios nos amamos. Ahí está claramente hermanos. Sabemos que Dios dispone en todas las cosas para el bien. Para quienes aman ese propósito. Aquellos que vivimos de acuerdo a ese propósito hermanos míos. Aquí se menciona el propósito de Dios. Tenemos toda una lucha entre mi propósito y el propósito de Dios. Esa es toda la lucha. Pregúntale a un joven a ver si te menciona el propósito eterno. A ver si lo conoce. Si tú no lo conocías hasta el día de hoy reconoce y humillate. Tienes una lucha de propósito, de conflicto. ¿Para cuál propósito tú vives? ¿Para la iniquidad de tu codicia? ¿De tu propia alma? ¿O para el propósito eterno? Esa es la lucha interna. Si tomamos la propuesta de Dios que es el propósito eterno, entonces todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Es tremendo esa maravillosa. Si uno responde al propósito eterno, ¡Wow! Venga lo que venga. Y Dios nos ha permitido en 38 años de casado. No me quites años. En 38 años de casado muchas cosas, pero todo ayudado para bien. ¿Qué es tan maravilloso? Dice el verso 29 porque a los que antes conocían de antemano, Dios los predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo. Dios los predestinó a esa llamada hermano santo. Mire usted, hermano, si usted no sabía el propósito eterno, ya lo sabe. Dios está buscando que seamos transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una comunidad de hijos a la imagen del Hijo. Esa es la meta para que tú existes. Y sé que eso nos plantea muy claramente el objetivo de Dios para nosotros. Aquello que late en el corazón del Padre. si nos preguntamos ¿qué es lo que Dios piensa? Dios piensa en su Hijo y lo que late en el corazón del Padre es formar a su Hijo. Él quiere ver a su Hijo en nosotros. Mamá, que estás aquí, pero evalúate. ¿Ves ese propósito en ti? Papá, que estás aquí, ¿ves ese propósito en ti? ¿Lo ves en tus hijos? Esa es la propuesta. Uno tiene que orar, uno tiene que humillarse. Dios no está interesado en arreglar nuestra vida. Entiende, por favor. Dios no está para arreglar tu vida para nada, sino en formar a su Hijo en nosotros. Ahora, yo te pregunto, ¿para qué es la cruz en nuestra vida? ¿Para qué es la cruz? La cruz opera para que Jesús sea el protagonista. Para eso es la cruz. La cruz opera para que Jesús sea el protagonista de nuestra vida, la dicha de nuestra vida. Y ahí entra el alma bendita con la cual estamos luchando, porque es el plano del alma donde venimos arrastrando todo lo viejo. Es tremendo. Los rudimentos del mundo lo arrastramos en el alma. Es en el plano del alma donde la naturaleza de la serpiente se mezcló con la naturaleza divina. Jesús dijo claramente, no me voy a extender aquí, pero Jesús dijo, vosotros de vuestra padre el diablo sois. Y le llamó generación de víboras. Jesús cada vez que se refería a los fariseos le llamaba como culebritas. ¿Por qué razón? Porque se había mezclado la naturaleza de la serpiente con la naturaleza humana. Es donde es la lucha de nosotros. El alma contaminada. ¿Saben por qué Dios está tan interesado en formar a su Hijo en nosotros? Porque Él no quiere nada de Adán. Él no quiere nada de la independencia, de la codicia, de la corrupción, de la desobediencia. Dios no quiere nada de la naturaleza caída. Entiende, Dios no quiere nada de ti. Dios quiere formar totalmente a su Hijo en ti. Ese es el Evangelio. Yo sé que en las otras iglesias te dicen lo contrario. Tú eres lindo, tú eres bello, Dios te ama, y Dios tiene un plan para ti. Amén. Escucha esa basura de hombre y te trae destrucción. Si no entendemos el propósito eterno no podemos definir las cosas. Si no entendemos el pacto en que hemos nacido no podemos definir. Si no entendemos el primer Adán no podemos entender el postre de Adán. Necesitamos postrar la humillación para que Dios nos muestre. Revelame, Señor. Y uno empieza a mostrar todos los líos en que esta alma armó. Yo comienzo a mostrarme toda esa... ¡Wow! Así soy yo. La magnitud de la caída y lo maravilloso de la salvación. Cristo, tomó a Cristo para salvarte de ese lío. La salvación nos trajo eternidad. Pasiones altas, hermanos míos. Y Dios nos mostrará lo que hizo Adán saliéndose del diseño para entender el postre Adán, el último Adán, que nos regresó a un maravilloso diseño glorioso. Tremendo. Así que, amados míos, al hablar del alma debemos definir el objetivo del alma que sea un medio para expresar la plenitud. Mi alma tiene que expresar alegría. Ayer hablaba con una persona y me sentaba. Entiende, la vieja naturaleza siempre quiere resolver problemas. Y le ponía allí dos cosas. Dice, esta es la vieja naturaleza, siempre quiere resolver problemas. Pero el nuevo hombre siempre quiere maravillarse. Tú escoges, tú decides. ¿Qué es la propuesta antigua? Resolver para tener felicidad. Resolver para tener paz. ¿O qué es la propuesta nueva? Ya Cristo trajo felicidad. No pospongas felicidad, le dije, no pospongas felicidad. Es importante. Me llamó esta semana otra persona, me hizo una cita por Zoom y me ponía propuestas de solucionar problemas. Para. Pastor, ¿cuál es tu consejo para solucionar estos problemas? Y sin ningún consejo te doy. Yo no estoy para solucionar tus problemas. Porque Dios tampoco está interesado en solucionar tus problemas. Y lo volví a la propuesta eterna mamá, cada vez que tú le dices a tu hijo, mi amor, Dios tiene un plan para ti, lo estás engañando. Mi amor, Dios tiene un destino glorioso para ti, lo estás engañando, lo estás hablando conforme al Evangelio. Entiende, Dios no tiene plan para ti y Dios no está interesado en arreglar tu vida. ¿cuándo vamos a poder aconsejar sabiamente? Y cuando le hablé de eternidad, dice, si tú vives eternidad, aunque te vayas en el país más escaso, allá vas a tener abundancia. La propuesta del Evangelio no es un cambio de lugar. La propuesta del Evangelio es vivir eternidad. Y todo ayuda para bien. ¡Qué tremendo! Al hablar del alma debemos definir el objetivo del alma, que sea un medio para expresar la felicidad, lo completo. Escúchame, el alma tiene que expresar lo completo. Por eso yo te digo, no posponga felicidad. Cuando vengan las cosas adversas, proponte a expresar felicidad completa. Y así como todo nuestro espíritu se resolvió en la cruz histórica, en mi alma se resuelve con la cruz diaria. Mi alma quiere quejarse. Quería decir chillar, pero mejor no lo digo. Y mi alma quiere más bien ahora entrenarla en eternidad. Entendamos, por favor, nosotros necesitamos entender que Dios nos está llamando a trabajar en la salvación de nuestra alma. Ese es el objetivo de Dios para hoy. Dios está entrenando tu alma en la eternidad. No posponga felicidad. No posponga solución. Ya todo está terminado, completo. Aleluya. No estamos buscando nada que venga de Adán, sino también salvar nuestra alma de todo aquello de Adán, que vive según los rudimentos del mundo. en el origen cuando Dios diseñó al hombre, lo diseña en total dependencia de Dios. Y Dios creó un matrimonio que estaba gobernado para Dios, para que exprese ese gobierno. ¿Para qué es el matrimonio? Para ser feliz. Ya te fregaste. El matrimonio es para expresar eternidad. Sí, la felicidad viene como producto. Pero proponte un matrimonio para eternidad y bajaba el que a 38 años y vienen más. Proponte un matrimonio para ti para que tú veas. El alma quiere un matrimonio para sí. Y tú tienes que traer la cruz allí. Aleluya. Dios creó el alma como un intermediario para nuestro espíritu. Donde Dios se comunicaba con nuestro espíritu, mi espíritu con el alma y mi alma con el cuerpo. Ese es el diseño integral de Dios. La manera en que Dios propuso al hombre, hermanos míos. Nuestro espíritu a su vez se comunicaba con nuestra alma para que éste exprese el propio del cuerpo o el gobierno en la tierra. Repito, ¿cuál fue la propuesta de Dios? Que Dios se comunicaba con tu espíritu. Tu espíritu gobernando y tu alma expresando a través del cuerpo o el gobierno de Dios en la tierra. Dios está buscando a esas personas. esto lo vemos claro en Romanos 8 donde el Espíritu de Dios no da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Te das cuenta que el espíritu te comunica con tu espíritu y a su vez nuestro espíritu afirmará a nuestra alma. De esta manera funcionaría todo integralmente. De esta manera nuestro cuerpo se alimentaría, sería fuerte, sano, saludable. nuestro cuerpo se vuelve poderoso cuando toma el diseño integral. Daña el diseño integral para que tú veas el cuerpo siendo enfermado de condiciones que muchas veces hasta ni se sanan. El cuerpo recibiría esa afirmación. El cuerpo se relajaría, se funcionaría, se vitalizaría con seguridad, con abundancia de que Dios, nuestro Dios es nuestro Padre. ¿Qué canciones tan hermosas nuestro Dios? Cuando el espíritu canta tú eres mi firmeza, tú eres mi felicidad, ¿sabes qué estás haciendo a tu alma sanándola? ¿Sabes qué estás haciendo a tu cuerpo vitalizándolo? Por eso que cada domingo yo vengo y la gente me pregunta pastor, ¿cómo usted hace para estar sano? Ven a adorar. Adoración sana el alma y sana el cuerpo. Vitaliza, rejuvenece el cuerpo. Las neuronas se recrean. Aleluya. Tú sabes que cuando tú alabas a Dios, neuronas muertas, las neuronas en mi cerebro se restauran. Ese es un descubrimiento hace poco, Dios diseñó que el espíritu fuese el dueño, el alma como el mayordomo y el cuerpo como sirviente. Entendamos, por favor. Ese es el diseño de Dios. Dios diseñó que el espíritu sea el dueño, el dueño de la tierra, gobernando la tierra. El alma mayordomo y el cuerpo un sirviente. El alma sólo debería ser un intermediario, pero todo eso se perdió en el origen. El espíritu humano murió desconectándose de la vida y gloria de Dios, de la felicidad de Dios. Y entramos en una desconfiguración del alma. El alma se desconfiguró y comenzó a tomar un gobierno, tomar un control que nunca debió tomarlo. Aleluya. Ciertamente el ser humano sigue teniendo espíritu, pero lejos de la felicidad de Dios, lejos de la gloria de Dios y está desconectado de Dios. No escucha la voz de Dios, no escucha la voz interna de Dios. El Dios que habla tanto no le habla a ese espíritu. ¿Cómo tú puedes vivir sin escuchar la voz de Dios diariamente? Algo está mal. La voz interna de Dios es aquel que habla tanto. El ser humano se independizó de Dios, su espíritu muere, el alma pasa a tomar el gobierno y el cuerpo responde al desajuste. Ahora el cuerpo está desajustado y responde a ese desajuste. Un cuerpo enfermo es porque un alma está gobernando. Es tremendo. es un desastre. Pero anhelamos expresar esa gloria, esa vida indestructible a través de nuestra alma y a través de nuestros cuerpos. Habiendo dado una vida en nuestro espíritu, ¿cómo se expresa esa vida? Cristo nos dio esa vida abundantemente en mi espíritu. ¿Cómo la expreso? Jamás la podré expresar si mi alma no se rinde. jamás podrá expresar la vida del cielo. Tengo la vida abundante. Paz sin límite, felicidad inagotable, seguridad. Pero mi alma dice no, si no tengo dinero yo no soy segura. Yo no tengo esto. El alma comenzó en rudimentos. Vamos a verlo en tu ratito. Y comienza la codependencia emocional. Si tú no me llamas, yo soy infeliz. Si el pasó no me pasó la mano, yo soy desgraciado. Y son las codependencias emocionales. La mamá con los hijos, el hombre con el dinero, la esposa con el marido. Y son los rudimentos del alma. Es tremendo. Necesitamos expresar esa vida que ya tengo en mi espíritu. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo yo expreso esa vida tan gloriosa que tengo en mi espíritu? Es maravilloso. El evangelio no nos promete ni nos asegura circunstancias favorables. Es importante. Ni prosperidad económica nos propone el evangelio. Ni comodidad de vida. Entendamos eso por favor. El evangelio es la prosperidad una invención del diablo. Repito, repito, el evangelio no te promete ni te asegura circunstancias favorables ni prosperidad económica ni comodidad en la vida. El evangelio nos propone principalmente beneficios eternos donde el mayor beneficio es el Padre. El evangelio me promete algo al Padre. Conocer al Padre y conocer al Hijo. Esa es la dicha sin fin. Eso es lo que hemos cantado. Usted observa las canciones que el Padre siempre busca a ninguna para que tú te sientas bien. Ninguna canción que yo busco es para que tú tengas cuchi-cuchi. Es para que tú veas la majestad de Dios. ¿Qué canciones tan especiales cada una va en su línea? Son escogidas hermanos míos y siempre van en línea con el mensaje. Así que el evangelio nos propone principalmente beneficios eternos. Se trata esencialmente de riquezas eternas. La vida espiritual, la vida eterna. Acceso al Padre. Acceso a su voz, a su naturaleza, a su amor, operando en nosotros. Estos son los negocios del Padre. Aleluya. La propuesta es ser parte de las recompensas eternas. Por eso que dice la Escritura claramente a la Iglesia al que venciere, yo le daré. Es una propuesta de vencer. Una y otra vez Dios dice a las siete Iglesias al que venciere, al que venciere. Pues si ya son salvos, ¿qué tengo que vencer? Vencer algo. Vencer la propuesta del alma. Si tú no vences la propuesta del alma, no importa cuántas iglesias tú visites, honestamente. Hoy eres joven, mañana no tanto. y no vas a resolver la propuesta del alma. Es serio. El Evangelio te da resoluciones eternas. Otra vez el Evangelio me da acceso a quién? Al Padre. Mientras muchos usan la religión para recibir la bendición de Dios, el Evangelio dice no, al Padre. ¿Qué tan grandeza hermanos míos? Pero algunos creen que oír el Evangelio es una experiencia para una sola Dios. Ya yo levanté la mano, ya recibí el Evangelio. No. El Evangelio es una propuesta diaria. Toma tu cruz cada día negando a esa alma. Tuve una experiencia con Dios y ya eso basta. Es un continuo trato de mi alma. Aleluya. Por eso que depositan su fe en creencias, en tonterías. Hermanos, esconde el vino. Yo no tomo vino, pero sí, sí, sí fumo. Esconde el vino, pero sí le dan a la Coca-Cola. Es tremendo. Esconde el vino, pero diez tazas de café. Propuestas religiosas que la gente piensa que así se agrada a Dios. cuando yo rechazo la propuesta de Dios, ahora sustituyo con mis propuestas de creencias tontas. No comas cerdo, no comas esto. Entendamos, el Evangelio es algo que tengo que anunciar a mi alma continuamente. Yo tengo que anunciar el Evangelio a mi alma continuamente. Mi alma necesita escuchar el Evangelio diariamente. Tú eres mi felicidad. tú eres mi dicha. Tú eres mi plenitud. Tú eres mi todo. Yo tengo que anunciar a mi alma eso. Dios creó al alma. El alma no es un invento de las tinieblas. Nuestra alma no es un invento propio del infierno ni del mundo. pero habiendo habiendo sido el hombre quitado de la gloria el hombre plantó y edificó su alma sobre fundamentos vanos, rudimentos vanos. Y el alma se plantó en cosas que no. Yo le llamo a los rudimentos del mundo. Un sinónimo a los rudimentos del mundo es la idolatría. Ídolos. Cada rudimento del mundo es un ídolo. Cuando nos conformamos a los rudimentos del mundo a eso le llamamos inmaduras y persistimos en nuestras almas en permanecer en los viejos fundamentos pero mira la religión ¿qué fue lo que hice en el 2022? ¿qué fue lo que hice en el 2020? El alma siempre se basa en lo que ella hace. Son los rudimentos del mundo escúcheme ¿qué fue lo que yo hice? Para al alma hay que entrenarla no lo que tú hiciste es lo que Él hizo. La pregunta no es ¿qué hiciste? La pregunta es ¿qué hizo Él? En el 2022 ¿qué vistes de Jesús que te maravilló? Y mira los rudimentos del alma ¿qué hiciste? Y como no viste tanto ya se me atañó condenado y la fe débil y la fe débil. Usted no tiene un amor genuino ni fe poderosa porque el alma persiste en lo que Él hizo o lo que ella hizo. La pregunta tuya no es ¿qué tanto que hiciste? Es ¿qué hizo Jesús y qué viste en el año pasado? ¿Qué me mostró Él que fue maravilloso que realmente me transformó y que hizo a mi alma completa? La pregunta ¿cuánto Jesús trae felicidad a tu alma? Sé honesto. ¿Cuánto de Jesús es felicidad para ti? ¡Wow! ¡Qué tremenda esas preguntas hermanos míos! Le repito los rudimentos del mundo no sé si lo puede escribir rápido rudimentos del mundo para mi alma primero temporalidad segundo materialismo tercero humanismo cuarto miedo quinto y ese fuerte escasez el alma estos son los rudimentos del alma sexto justicia propia yo quiero justicia conforme a mi propia mentalidad justicia propia quiero que esa persona muera es justicia propia quiero que me haga Dios justicia ahora mismo porque me hicieron daño me quitaron mi derecho justicia propia séptimo dependencia emocional aleluya octavo las apariencias ay 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 no hablemos más de eso nos dominamos por las apariencias las personas alzan pesas y sacan esto y sacan lo otro porque y es que tanto muestran es un alma en rudimento de apariencias nueve meritocracia el alma siempre está pensando en algo que hace propio meritocracia todos los méritos que hice el año pasado meritocracia lo que uno hace decimos los apetitos los deseos los placeres la comodidad esta alma nunca se sacia de la comodidad los paseos oye cuántos paseos más suficientes y dale y dale y dale y dale eso es un alma en este rudimento once la enemistad somos fáciles para ser enemigos te quito el habla como estas bien hermano como estas lo quiero mucho bendiciones y tremendo enemistad relaciones bien superficiales que tenemos por años venimos a una iglesia y nadie sabe nada de ti nadie come contigo enemista recuerda esos son los rudimentos del alma doce sabiduría propia sabiduría humana no seas sabio en tu propia opinión trece los parámetros de éxito del mundo que es éxito vaya vaya que los tenemos éxito del mundo mi vecino tiene dos corbet no uno dos y lo saca oye apaga esa cosa que no me llama la atención es tremendo no uno dos o sea tremendo parámetros del éxito del mundo catorce tradiciones ideologías y religiones el alma se fundamentó en esas cosas número quince individualismo y la lista no termina hasta ahí he llegado estoy seguro que Dios va a aumentar más individualismo esta alma es totalmente individual y estos fundamentos del mundo están metidos en mi alma y se interconectan uno con nosotros es una mezcla y el hombre no se puede liberar de sus propios deseos porque estos fundamentos gobiernan mantienen sometida el alma recuerda cada fundamento que te he dicho es un ídolo Dios le llama ídolos aleluya que mensaje esto me encanta a mi yo no sé si a ti te gusta pero eso merece tres sopas ¿por qué el apóstol Pablo se propuso no saber nada más sino que a Jesucristo? y este es crucificado porque el evangelio que él venía a anunciarle era un evangelio de propuestas eternas él no se venía a promover soluciones temporales observa la tola la epístola del evangelio puras soluciones eternas propuestas que permanecen joven que estás aquí sería bueno que escribas esta lista en tu cabecera y di al Señor muéstrame a qué magnitud yo tengo estos ídolos estos rudimentos en mi alma wow qué maravilloso la palabra de la cruz es la propuesta del evangelio en cosas eternas Cristo vino a salvarnos de esas propuestas de esos rudimentos Cristo vino a salvarme de esos ídolos cuando nosotros somos expuestos a este evangelio de manera continua por medio de ministros competentes que saben anunciar bien el evangelio pero además yo tomo responsabilidad entonces voy a activar la eternidad para mi alma yo necesito ministros competentes que me enseñen verdaderamente la eternidad pero eso no quita mi responsabilidad aleluya tremendo eso hermanos míos los rudimentos del mundo son la peor esclavitud sobre el cual mi alma está Gatas 4 8 dice me encanta este versículo Gatas 4 8 ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servían a lo que por naturaleza no son dioses que versículo en otro tiempo no conociendo a Dios servíamos a esos dioses aleluya ¿quieres saber cuáles son los dioses a los cuales sirven los creyentes que no conocen la cruz diariamente? ya te los anuncia simplemente observa los rudimentos son dioses es idolatría es codicia es iniquidad y Dios tiene una propuesta te quiero sanar yo quiero sanarte de otra manera jamás podrás ser libre de esos rudimentos y esa es la oración nuestra aquí humillo mi alma dale eternidad solamente Dios lo puede hacer que amar a Dios aleluya dice más ahora conociendo a Dios sigue el apóstol Pablo o más bien siendo conocido por Dios como que te vuelves a los débiles y pobres rudimentos de los cuales te quieres volver a esclavizar Pablo hablando a los hermanos de Galacia siendo libre de esos rudimentos como te quieres volver a esos rudimentos aleluya hay una propuesta hermanos míos sabes que el rudimento del mundo trabaja duro y retírate para ser libre y el alma le encanta esa basura por favor pon eternidad en tu vejez el pastor Júbel va a predicar eternidad para muchos años y él me dijo tú vas a vivir más de 90 años o sea que tenemos para dar y le pregunté a mi esposa perdón le pregunté a Dios y mi esposa me dijo al lado tuyo así que para largo hermanos míos es predicando eternidad ¿dónde está el retiro? muerto ¿dónde está la jubilación? muerta en la cruz tú y yo no seguimos los rudimentos de esas idolatrías del mundo es una mentira es una apariencia que trae esclavitud se llama la iniquidad de la codicia es decir los rudimentos del mundo son esclavitud y el evangelio nos propone ser liberados de esa esclavitud wow en nuestro espíritu ya somos libres del pecado y de la muerte pero ahora nuestras almas deben anhelar gustar esa libertad ya Dios me dio toda la libertad en mi espíritu tengo delicia sin límite paz en abundancia pero ahora tengo que proponer a mi alma y solo la alcanzamos por la madurez espiritual ¿cómo es que el evangelio y la palabra de la cruz actúan en esas almas? ¿qué pregunta? yo les pregunto ¿cómo actúa el evangelio y la palabra de la cruz en mi alma? el evangelio debe desarraigarnos de la temporalidad en lo que el alma está construida es decir el alma subsiste en la temporalidad por eso Dios le dijo a Adán pues polvo eres y polvo volverás a ser ¿sabe que él estaba diciendo? temporalidad eres ¿qué propuesta? ahora tu identidad es polvo lo que Dios está diciendo no le digas al que está a tu lado tu identidad es polvo todo lo que tú te luchas todo lo que tú anhelas escúchame yo estoy ofendiéndote estoy despertándote tu identidad es polvo todo lo que tú te propones es polvo todas tus pasiones afanes es polvo esa es la propuesta del evangelio que ya no eres más polvo ahora eres eternidad vaya yo quiero ese evangelio yo si quiero esa alma eterna wow Dios limitó a Adán a una existencia temporal cuando dijo ahora eres polvo es una maldición limitó a Adán a una existencia temporal ahora te vas a afanar por lo temporal vas a preocuparte por lo temporal vas a vivir en lo material en la escasez quítale el trabajo seguro que tiene una persona y quítale el dinero seguro que tiene una persona para que tú veas la verdadera persona o la persona tiene el trabajo seguro y el dinero seguro pero le llega una enfermedad fatal y se le acabó todo el alma hermanos míos cuando Dios le dijo a Adán tú eres polvo lo estaban limitando a una existencia temporal a partir de ese momento el tiempo se volvió un fundamento rudimentario del alma escúchame el tiempo se volvió un rudimento del alma agrégale el número 17 de la lista hermanos o 18 pero que es entendamos por favor entendamos por favor el tiempo no era un rudimento para el alma Dios creó a Adán y Eva para que sean eternos y ellos usaran el tiempo como un instrumento para expresar eternidad por eso cuando mi esposa cumplió ayer años aleluya un año más de eternidad los hermanos ¿cuántos años? 25 la persona se quita los años y dice ¿por qué se quitan los años? ¿por qué? porque ahora el tiempo para mí es un instrumento para expresar eternidad y tengo 63 y a mucho gloria y voy para 64 65 y no 20 y tanto ¿por qué? porque ahora el tiempo es un instrumento de eternidad te estoy enseñando entiende por favor el tiempo no debió gobernar al alma el alma debía gobernar el tiempo la escasez no debería gobernar el alma el alma a lo material entiende tú no eres una persona escasa para no gobiernes con el tiempo con el miedo nadie aquí fue llamado para escasez y la escasez le gobierne ni escasez en emocional ni escasez felicidad ni escasez en material ninguna escasez gobierna tu vida ¿cuándo vas a entender que en eternidad no hay escasez? por lo tanto tú no eres codependiente de una persona tú no eres codependiente emocional de nadie tú no te casas porque codependes tú te casas porque tú eres libre y tú tienes eternidad el alma rudimentada en miedo en escasez ¿cuándo vas a poner eternidad en tu mente en tus pensamientos en tus decisiones? entiende por favor el tiempo no debía gobernarte cuando tú hablas el tiempo le hablas con ganas ¿dónde estás? voy a rugir como león ayer hablaba con mi hijo estaba sentado ay para que se sienta al lado del papá dice mi hijo usted es joven tiene treinta y tantos años pero si usted mire su vida en tiempo está rudimentado y es idólatra pues tú estás midiendo tu vida en tus años de fuerza en tu año de juventud para de hablar como el mundo y comienza a hablar de eternidad se crea se crea más seco invita al pastor a un café y te enseño te enseño eternidad escúchame Dios limitó a Adán Adán a una existencia temporal cuando le dijo tu polvo eres el ama no puede edificar nada que no se suesta al tiempo es temporalidad entiende ese rudimento y eso es lo que descubrió Salomón el joven Salomón con su sabid busca de placer placer sin freno mujer que veía mujer que la tomaba comida que veía comida que se comía lujo que veía hasta camellos el mejor de lujo tenía camello Lexus camello BMW y todas esas cuestiones Salomón no restringió ningún placer y por eso que la gente que escucha ese Bad Bunny el conejo asqueroso su mamma está podrida podrida escucha esa basura todavía oye eso es horrible temporalidad la intimidad del sexo se torció en algo asqueroso ¿cómo se puede cantar asquerosamente algo que es tan santo para Dios? algo que es tan limpio para Dios para que sepamos vivir dignamente de Él y la gente toma placer de esa basura ese hombre va a estar al lado del diablo y para qué tú lo tienes al lado tuyo ese Romeo que canta basuras vecino vecino el diablo y tú lo tienes al lado tuyo temporalidad el alma fue sujeta a placeres sucios torcidos lo que es limpio para Dios algo que Dios creó santo tú lo tuerces ¿cuándo vas a renunciar a esos rudimentos idólatras? la Biblia le llama rudimentos ídolos tremendo y eso fue lo que descubrió Salomón una búsqueda de placer sin freno y ese es el resultado del libro de Eclesiastes te lo recomiendo Eclesiastes ¿de qué se trata el libro de Eclesiastes? de un alma que intenta escaparse de lo temporal y no puede te lo estoy dando el resumen ¿de qué trata el libro? un alma que quiere escaparse de lo temporal y no puede tú jamás puedes escapar de este mundo sin Cristo jamás podrás salvarte los rudimentos del mundo sin Cristo oye que tremendo es decir Salomón clamó por ser libre de esa temporalidad de esa vanidad pero no logró escapar y es por eso que cuando se nos predica un evangelio temporal tampoco escapamos y hoy por hoy hay cientos de iglesias ¿tú sabes esta iglesia aquí grande? ¿sabes el tema de 2021 23? sé un mejor tú be a better you oye bruto no se trata de un mejor tú se trata de un mejor Cristo en ti esto es bien por más que abudiquemos un evangelio temporal jamás escaparemos nunca alcanzaremos el propósito eterno el primer ¿por qué se llama el primer Adán alma viviente? a ver aprende esto por favor ya casi acabo ¿por qué se llama el primer Adán alma viviente y por qué se llama Cristo el poster Adán espiritu edificante ¿por qué? el primer Adán se llama alma viviente porque el alma se nutre de todo lo que está alrededor el alma mira todo temporal se basa en lo pasajero y determina por lo que ve que tremendo pero Jesús como el postreo de Adán lo llaman espíritu edificante ¿por qué? porque el espíritu se nutre de todo lo que está adentro el espíritu mira todo lo eterno se basa en lo permanente determina por lo invisible nuestro espíritu se alimenta por las personas de Cristo ¿qué es tremendo esto? ¿qué predica el evangelio temporal? usted tiene un futuro glorioso usted es un campeón usted merece mucho éxito tú traes mucha alegría a Dios es el evangelio temporal Dios está gozoso de ti porque Él te ama entrañablemente si Dios te ama para mostrarte a Cristo Dios te cogió para una cosa para mostrarte a Cristo para formar a Cristo en ti Dios tomó placer para mostrar a Cristo en ti Él se agradó en escogerte no porque tú seas agradable sino para mostrar a Cristo en ti y cuando Cristo está en ti ahora sí nos volvemos bien hermosos somos bellos en Cristo ¿qué predica el evangelio temporal? Dios tiene un plan para tu vida tremendo si el plan que Dios tiene es matarte ese es el plan de Dios matarte en la cruz para formar a su hijo en ti no el evangelio verdadero no me ofrece un futuro glorioso me ofrece una eternidad en vida el verdadero evangelio no está interesado en arreglar nuestra vida sino formar a Jesús en nosotros el evangelio me propone tomar la cruz cada día ¿para qué es la cruz diaria? para matar nuestra vida y que de solo Jesús aleluya Jesús no te dijo toma tu guitarra toma tu sino tu cruz cada día la vida eterna no es una vida que comienza después de la muerte sino que la vida eterna cuando Cristo viene a morar en nosotros la vida eterna no comienza cuando nos vamos al cielo sino que comienza con la fe aunque yo estoy viviendo aquí en Texas en el tiempo la cruz me da acceso a las cosas eternas ahora tengo eternidad eternidad gobierna mis principios no mis años no mi vejez no el mundo el mundo dice va a cuesta abajo el diablo va a cuesta abajo yo cuando cumplí 50 años ay feliz cumpleaños pastor va a cuesta abajo tu abuela va a cuesta abajo ven amados míos aleluya aquella mujer que rompió el frasco de perfume sobre Jesús su acción la sacó de lo temporal para ser parte de lo eterno tú tienes que sacar tu dinero de lo temporal tu dinero no es más para lo temporal tu dinero es para lo eterno ella tomó una decisión de oro mi dinero es para lo eterno cuando el evangelio es mal anunciado lo que buscamos es que nuestro tiempo mejore mi vida mejore pero cuando el evangelio es bien anunciado el tiempo se vuelve un recurso de eternidad mi dinero se vuelve un recurso de eternidad mi vida se vuelve un recurso de eternidad mi matrimonio se vuelve un recurso de eternidad por favor decide mi vida es un recurso de eternidad mi empresa es un recurso de eternidad mis años que me quedan son un recurso de eternidad el fruto de mi vientre es un recurso de eternidad entiende por favor para el alma sin vida espiritual el tiempo es algo que la gobierna y que la esclaviza la va matando la va entristeciendo pasan los años el tiempo entristece como son la vejez de la gente sin eternidad triste Dios está haciendo todo lo contrario hermanos míos que tremendo es pollo que Jesús nos mandó hacer tesoros en el cielo donde el orin apolilla y el ladrón corrompen y minan ni hurtan creo que está diciendo Jesús eternidad vive una vida de eternidad vivamos una vida con sentido eterno mis años son eternos mi tiempo es eterno mi dinero es eterno la casa es eterna todo es para eternidad entiende y con esto concluyo en el mundo todo es materialismo es decir ¿cómo obtener mayor bien? pues el reino no es así el reino es valor eterno los matrimonios entran en crisis cuando hay falta de bienes ese es el materialismo las personas entran en ansiedades porque no ven el trabajo seguro problemas financieros y ahí está el alma sujeta a ese rudimento a esa esclavitud a esa opresión la esclaviza lo material y la gente trabaja y se afana por lo material y el trabajo es lo que gobierna su vida nunca podremos escapar de ningún rudimento del mundo entiende pareja que te acabas de casar nunca podemos escapar del rudimento del mundo si no es por el evangelio ay 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 el evangelio es lo único que nos salva del rudimento del mundo de la esclavitud del materialismo de la escasez la palabra de la cruz no me promete soluciones materiales me promete soluciones eternas es lo que tú tienes que decidir hoy día escoger en tu corazón escúcheme como hago para mi alma que deje de estar atrapada en lo material como yo hago que mi alma esté atrapada en lo material feliz en lo material como mi alma comienza a ser desarraigada de manera tal que cuando me suceden cosas no afecten no me gobiernen nosotros no podemos estar como hijos de Dios deprimidos tres años por una pérdida ¿cómo estás? tres años por una pérdida veinte años por una me estafaron hace veinte años ¿cuánto? hace cincuenta años me estafaron es un alma que no decidió ser libre Dios permite estafas Dios permite pérdida para que tú dejes de ser rudimentario Dios va a permitir esas cosas Dios va a permitir desoluciones Dios va a permitir indignidades para que tú tomes una decisión Señor yo no espero soluciones temporales tú me has dado solución ahora y es Cristo Jesús que tremendo la depresión el afán que es producto de la inmadurez de la esclavitud de nuestras almas la verdadera madurez nos lleva a gozarnos en las riquezas eternas ¿qué es la depresión? ¿qué es la ansiedad? un alma rudimentaria y si quiere predicarle predícale el evangelio ¿sabes qué hermanita? yo en lugar de orar por usted voy a explicarle usted tiene un alma rudimentaria amén no hay ninguna circunstancia externa que devalúe el evangelio porque el evangelio nos concede riquezas eternas terminamos 1 Timoteo 6 6 ábralo por favor 1 Timoteo 6 6 ninguna circunstancia devalúa el evangelio porque tú tienes riquezas eternas gran ganancia es la piedad me encanta su raya que es la piedad una vida devota a Dios y contenta en Dios ay 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 escríbelo por favor gran ganancia es la piedad gadlinés dice en inglés gran ganancia es gadlinés la piedad trae gran ganancia por favor una vida devota a Dios y contenta en Dios acompañada de contentamiento wow que tremendo eso y continúa verso 8 9 perdón los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición el evangelio te deposita en una geografía y esa geografía es Cristo Cristo es la riqueza de tu alma Cristo es la felicidad de tu alma Cristo es la geografía de tu alma eso es importante hermanos míos cuando nuestra alma comienza a anhelar lo material que lo eterno entonces no faltará quien nos profetice prosperidad cuando tu alma quiere lo material en lugar del eterno no faltará el que te va a hablar de ese camino el diablo te va a mandar esos falsos profetas y la manera de hacerte millonario no van a faltar todo eso en tu camino y tu alma lo va a rudimentar lo va a justificar entiende el evangelio que dio una nueva geografía Cristo Jesús y gran ganancia es la piedad debemos fundar nuestra alma en Cristo tenemos riquezas materiales amén para administrarla pero no para que me gobierne anhelamos las riquezas materiales entendamos no podemos hacer un viaje misionero caminando aleluya se requiere el dinero para comprar esto lo otro pero no me gobierna si no las tengo estoy bien si no voy estoy feliz es tremendo no tenemos que ir al Ecuador ni a ningún otro país no me hace falta soy completo en Cristo entendamos eso por favor pero lo hacemos porque queremos expresar a Cristo llevar a Cristo formar a Cristo en los corazones en tantas almas que amamos así que el material no me gobierna para para si estás trabajando como puntos suspensivos y no buscas a Dios estás rudimentando mal tu alma es un ídolo este nuevo año hago un cambio en ti para Dios no te mandó para eso si ese trabajo está haciendo esto y lo otro para para lo siento mucho tú vives para eternidad si el trabajo que tienes ahorita no puedes expresar eternidad detente haz una evaluación tenemos riquezas materiales para expresar eternidad que gobiernen mi vida aleluya no fundamento mi alma en fundamentos materialistas ni en escasez Padre te adoramos te bendecimos gran ganancia es la tuidad acompañada de contentamiento y escuchamos la propuesta tuya para nuestra alma nuestra alma no fue diseñada para gobernar fue diseñada para expresar mi espíritu completo tiene comunión perfecta contigo y mi alma siendo sumisa y mi cuerpo expresando ese es el hombre y la mujer integral y escuchamos esa propuesta y ahora le predicamos a nuestra alma diariamente alma sé feliz en Dios alma sé completa en Dios alma no te dejes engañar de esos rudimentos esas mentiras el tiempo no es más tu rudimento el tiempo era para que tu expresaras eternidad aleluya el dinero lo material es para que tu expresaras eternidad no para que te de seguridad oh mi Dios y tantos rudimentos más aquí está nuestra alma queremos responder al evangelio queremos responder a esa propuesta señor amado gracias por esa propuesta tuya tan gloriosa bendito padre tan maravillosa de que tú viniste a salvar nuestra alma de donde vienen nuestras guerras de donde vienen los pleitos de las pasiones que combaten tú nos llamas alma adúltera y nos vemos enemigos tuyos bendito Dios pero el profeta nos profetizó algo grandioso que tú nos salvarías tú nos sanarías nos pastorearías inclusive nos consolarías y queremos tu profecía y lo cumpliste en la cruz esto no es algo que se va a cumplir ya tú nos cumpliste la sanidad ya está dada y hoy la tomamos señor y tú produces fruto de labios ¿cuál es el fruto de labio? shalom paz a los que están lejos de los que están cerca tú nos has sanado en Cristo gracias porque tú no combatiste contra nosotros sino pereceríamos señor decaeríamos nuestro espíritu y nuestra alma te propusiste sanarnos y hoy tomamos esa sanidad yo no sé quién quiere tomar esa sanidad aquí presente no sé quién quiere tomar esa sanidad los que escuchan esta grabación pero tú responde a Dios escucha la propuesta del evangelio gracias bendito padre te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús decimos amén 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 hay una alabanza maravillosa padre es tu amor tu sangre nos lavó de una vida muerta separada ajena el profeta lo llamó la iniquidad de la codicia que resumen tan drástico que diagnóstico tan horrible para nuestra alma el evangelio vino a salvarnos de eso y recibimos la propuesta del evangelio viniste a salvar nuestra alma los rudimentos del mundo la idolatría del mundo la codicia del mundo para eso que cantamos por eso que es tu amor tú trajiste libertad tú trajiste vida ahora expresamos la fragancia de Cristo ahora somos perfume ahora somos agradables a ti cada vez que nos proponemos expresar a Cristo somos olor fragante para Dios cada vez que nos proponemos expresar a Cristo traemos eternidad en la tierra y ahora el tiempo que nos gobernaba ahora es un 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 recurso aquello que nos esclavizaba ahora se vuelve un recurso cada año que venía era un año de esclavitud de tristeza de opresión ahora es lo contrario cada año que viene es un recurso de administrar eternidad que verdad tan profunda mi Dios amado que el evangelio que celebramos tan grande y yo oro que alguien uno escuche hoy día yo oro que uno escuche eternidad uno que responda a tu palabra tu palabra no regresa vacía Espíritu Santo he predicado tu evangelio y el evangelio no regresa vacío trae frutos para Dios permite que un alma se rinda y responde eternidad gracias Señor mío somos libres de esa esclavitud ya no somos más esclavos del temor de los rudimentos egoístas contrarios enemigos a ti ahora es tu amor que nos trajo libertad es tu sangre es tu poder aquí está mi alma mira mi casa yo y mi casa serviremos a Jehová mira mi hogar depende de ti toma tu hogar y ríndelo a Dios toma la mano de tu esposa y ríndelo a Dios dice que Dios va a consolar a los enlutados los que están cerca y los que están lejos esa es la propuesta de Dios así que pariente que están lejos allá alcance el evangelio créelo créelo lo creemos bendito Padre que tu consolarás a los enlutados los que están cerca y los que están lejos el viernes en la vigilia fue una palabra profética poverosa para una hermana como Dios trajo un valor impresionante para ella y su hija eso es lo que trae el evangelio una propuesta de eternidad gracias Señor aquí está mi alma que exprese eternidad en Cristo Jesús decimos amén 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 gloria a Dios amados míos bendito sea Dios aleluya dice así la escritura por la iniquidad de su codicia yo me enojé yo la heriré yo escondí mi rostro yo me indigné más él siguió rebelde por su propio camino yo he visto sus caminos pero yo la sanaré yo la pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados yo produciré frutos de labios paz paz al que está lejos del que está cerca y lo sanaré padre aquí recibimos la cena en Cristo Jesús amén dice tu palabra recibirás fruto de labios y nos enseña el salmo 150 textualmente dice así alabada a Dios en su santuario alabarle en la magnificencia de su firmamento alabarle por todas sus proezas alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza alabarle al son de bocina alabarle al son con salterio y arpa alabarle con pandero y danza alabarle con cuerdas y flautas alabarle con símbolos resonantes alabarle con símbolos de júbilo todo lo que respira alabarle a Jehová aleluya todos los que respiramos Señor en este recinto nos reunimos contigo Señor hemos recibido tu palabra Señor pero hoy nos unimos al Espíritu Santo al Padre y a ti Señor en armonía Señor porque en este momento Señor se hace realidad tu palabra Señor vamos a recibir tu cuerpo tu sanidad Señor tu sacrificio hay una lista enorme Señor por la que estamos agradecidos porque hemos sido perdonados reconciliados Señor ya mi hermano dio la lista completa Señor estamos agradecidos y como alabándote Señor que es lo que te gusta alabamos tu bendito nombre y te damos gracias por este sacrificio en este pequeño pedazo de pan comemos vida comemos salud Señor en el nombre precioso de Jesús comamos de ello aleluya gloria comamos pan y en esta copa tu sangre carmesí Señor representada Señor que nos limpia que nos hace perfectos que nos hace nuevas criaturas Señor pero tenemos una comisión Señor es cierto recibimos vida pero tenemos que salir allá afuera compartirla que el mundo vea que esto es una realidad por eso a través de esta sangre la tomamos Señor porque tú estás en nosotros tú vives en nosotros ya no somos nosotros ya no hay pasado más que un futuro glorioso a través de ti Señor a través de tu sangre tomemos de ella en el nombre de Jesús aleluya amén amén gloria a Dios y decimos amén muchas gracias hermano José gloria a Dios por su vida gracias mucho